Elementos de la policía municipal le salvaron la vida a un cocodrilo que fue capturado por pescadores en las afueras del lago de Catemaco. El reptil, de más de dos metros de largo, fue atrapado en la localidad de Tebanca. Los policías se trasladaron al lugar para asegurarlo, pues les informaron que sus captores ya planeaban matarlo para comérselo. El reptil de la especie cocodrilo moreleti o cocodrilo de pantano fue puesto en manos de personal de la profepa, quienes lo trasladaron a una reserva ecológica segura. Al respecto, habla el biólogo de la profepa, Noé Hernández García. Será llevado a la UMA de Nansillaga, y es donde ellos tienen espacios disponibles para este tipo de animales, espacios suficientes, y pues ellos son expertos ya en el manejo y el cuidado que le dan a este tipo de animales. Estamos hablando, su nombre científico es cocodrilo moreleti o conocido mejor como cocodrilo de pantano. Vemos que se encuentra en un aparente buen estado de salud, poco estresado quizás en el lugar que se encuentra, pero aparentemente bien. Normalmente este tipo de animales, a diferencia de la cutus, que es un poco más agresivo, el cocodrilo americano amarillo que le llaman, este es un cocodrilo más tranquilo, su temperamento es más tranquilo. Especialmente son más agresivos cuando se encuentran en estado de aparamento o cuando ya tienen su madriguera, así se tornan un poco más agresivos. Las autoridades de protección civil descartaron peligro para los visitantes, ya que no existe la presencia de estos animales en la zona turística del lago de Catemaco. Jesús Córdoba, A Tiempo Noticias.